¿Qué crees que hay dentro de esta caja? Seguro que cualquier cosa menos galletas. Y, con bastante probabilidad, seguro que artículos de costura. Y es que es un fenómeno que, curiosamente, ocurre a nivel mundial. Rachel Laudan, una historiadora, asegura que se empezaron a utilizar para almacenar artículos de costura después de la Segunda Guerra Mundial. Muchas veces se utilizaba como regalo, y es que el regalar una caja de estas galletas danesas era un doble regalo, las galletas y la caja. Y es que esto no pasa solo con esta caja. Muchas veces lanzas un producto y los usuarios le encuentran un uso alternativo al que habías pensado. ¿Qué pensarías de un producto que hace que te arda la boca, te lloren los ojos, empieces a sudar y te empiecen a salir mocos? En estos días, en que es tan importante la experiencia de usuario para poder sacar al mercado un producto exitoso, suena raro, ¿no? Pues bien, esta es la experiencia de usuario que ofrece el producto de la empresa creada por AirCurring, que tiene como misión crear el pimiento más picante del mundo. Han creado el Carolina Reaper, un pimiento que describe como una bella fruta que esconde el mal en su interior. Es una auténtica bestia de capsaicina, que es la sustancia que produce la sensación de ardor, y ha sido reconocido como el pimiento más picante del mundo por el libro Guinness. Por ejemplo, un jalapeño tiene unas 4.000 unidades de picor de Scoville. Sí, existe una escala para medir el picor de las cosas. Y el Carolina Reaper tiene un valor de 2,5 millones. Y sí, ya sé que la experiencia de usuario a priori parece una tortura, pero hay miles de vídeos de gente compartiendo esa experiencia. Interesante, interesante. Aquí puedes ver lo que hizo la empresa Heinz con sus botes de ketchup para mejorar enormemente la experiencia de usuario. Seguro que ya sabéis por dónde voy. El ketchup que hace la empresa Heinz es bastante denso. Con lo cual, cuando tienes la hamburguesa y quieres echarle ketchup, tienes que romperte la mano dando golpes al bot. Bueno, tal vez he exagerado un poquito. ¿Cómo mejoraron la experiencia de usuario? Pues simplemente diseñando un envase que se coloca al revés. Por lo que cuando necesitas el ketchup, ya está cerca de la boca del envase. Brillante. Aunque no deja de tener su encanto lo de los golpecitos. Interesante, interesante. ¿Te imaginas ir a un restaurante, pedir una ensalada a César y que te traigan esto? Y es que a veces los restaurantes quieren innovar y sorprender a sus clientes, pero se pasan de rosca. En este caso, desde luego, la presentación de la ensalada es llamativa. Pero comerse unos cogollos de lechuga con un churretón de salsa César metidos en un palo, una de las características principales de las innovaciones es que generen valor para el usuario. Y en este caso lo dudo un poco. Interesante, interesante. Me parece súper creativa esta campaña de marketing de guerrilla de Nail. Básicamente han cogido un banco de un parque y le han quitado las tablas sobre las que te sientas. ¿Y por qué lo han hecho? ¿Acaso quieren amargar el día a ancianos dispuestos a alimentar palomas? Pues no, lo han hecho porque es una forma estupenda de llamar la atención sobre el mensaje que quieren hacer llegar. Que es corre, es decir, la promoción de un estilo de vida sano y deportivo. Interesante, interesante. ¿Te imaginas descubrir que tu cara está siendo usada en paquetes de productos y publicidad por todo el mundo? Pues es lo que le pasó a B.J. Novak, uno de los actores de la serie The Office. Utilizaron su cara para publicitar un chubasquero, pintura para la cara, una máquina de cortar el pelo, una colonia en Suecia. El actor publicó un tuit diciendo que alguien por error había subido su foto a un banco de imágenes de dominio público. Que estaba muy asombrado por el uso que le estaban dando a su foto. Interesante, interesante. Esta imagen refleja perfectamente lo que es un error de diseño. Sí, pero ¿cómo puedo evitar este tipo de errores? Pues presentando tu producto cuanto antes y de forma continua a clientes potenciales. Recuerdo en un viaje a China que nos explicaron que antiguamente los diseñadores de jardines, por cierto era una profesión importante en la antigua China, dejaban a gente andar por los terrenos antes de diseñarlos para ver cómo usaban y cómo caminaban. Y a partir de eso diseñaban los jardines. ¡Gracias!